tú eres hijo de una leyenda no quiero que vaya contra tu madre porque es tu madre quiero que enarbole la verdad no venga a decir que tú no puedes más con esto porque tú estás hecho de un roble tú estás hecho de madera firme tú eres fuerte aunque eres un popi porque como dijo tu papá tú nunca ha dormido con un abanico ni con calor porque tú estás bajo aire acondicionado porque eres un popi de una millonaria y ha estado en la sombrilla de ella pero tú tienes algo que hay muchos jóvenes como tú que no tienen educación eres valiente y yo sé que en la sangre tuya hay algo que pertenece a este hombre que se llama Roque Espaillat porque él es tu padre no te avergüences de lo que está pasando ni te deprimen ni te amelanes porque tú eres parte de la costilla de un guerrero enarbola la verdad y te sentirás mejor yo vi La Quinta Pata un programa que yo admiro muchísimo es uno de los programas más serios que hay en República Dominicana se llama La Quinta Pata son unos muchachos con una educación y unos conocimientos y una pulcritud yo apuesto por estos muchachos de La Quinta Pata y lo invito a ustedes a todos que sigan a esta agrupación La Quinta Pata se llama un canal de YouTube y el doctor Roque Espaillat tuvo una elección para ir a hablar del caso en ese programa yo lo invito a ustedes que vean este fragmento de lo que voy a sacar al público voy a hablar de una mujer millonaria que nadie se atreve a tocarla yo le voy a decir a ustedes de Jacqueline Amalia Miranda Pereira ¿por qué hizo esto? vamos a poner La Quinta Pata para que no se aburran mucho el tema yo soy de lo que piensa y le quiero hacer la pregunta francamente de que todo esto para mí para mí lo más problemático en su perfil es el tema de Dios lo otro de que le debía 50 mil dólares de que se liquidó por allá para mí eso es superfluo porque aparecen cosas más graves de ahí cuando uno está pirando y yo lo decía en un principio a la presidencia de un país no se convierte en un blanco ahora el tema de involucrar a un hijo donde hubo un querellamiento y usted presentó hubo un querellamiento una denuncia eso es lo que dice el documento no fue querellas sino una denuncia así una denuncia motivada por un despecho mal manejado eso es lo que yo eso es lo que yo quiero preguntarle directamente como le ha pasado a miles de dominicanos cada rato pero usted lo llevaron a una denuncia y ya lo hizo o sea que la motivó a eso y como y es la pregunta para mí concisa o sea como eso se dirimió como se llegó a fin usted llega a un acuerdo y admitió que fue por despecho que fue lo que pasó ahí y si usted quiere puede hacer la historia cronológicamente pues por favor o sea paso a paso de lo que pasó allí lo primero es lo primero es que yo quiero decirle lo siguiente déjame buscar aquí vamos por parte como Jack el destripado lo primero que tenemos que estar claro nosotros todos es lo siguiente mi silencio y mi prudencia solo obedece a dos cosas la primera una razón humana yo no sé si ustedes tienen hijos claro yo tengo dos por eso por eso mi pregunta y mi indignación porque mi parte preocupante es esa precisamente mira que pasa yo recibo una llamada de ese joven que por cariño respeto y amor ni el nombre voy a mencionar me llama como a las 12 de la noche eso ahora reciente ahora después del escándalo yo es un hombre que no tengo nada que ocultar hermano yo le voy a le voy a entregar a ustedes mi teléfono las conversaciones con él y revísenla ahora de días yo no tengo nada que ocultar porque sería yo el padre de los imbéciles del universo si con un rabo así me meto a desafiar estas mafias sería yo un idiota ahora que la mafia coja una situación de despecho mal manejado en el 2008 y dice por aquí que le vamos a dar claro eso está de libro que resulta él me llama y me dice papá yo no aguanto más esto es demasiado para mí hoy ha sido el peor día de mi vida o sea usted está hablando del joven que lo llamó fue su hijo sí hoy ha sido el peor día de mi vida hasta la universidad fueron con una cámara y tuve que esconder yo te pido que nos responda deja esto así porque yo no puedo más yo soy un fajador yo estoy listo para pelear y ahora lo que le voy a decir yo voy para la cárcel en semanas no porque tenga nada que lo amerite y lo justifique legalmente sino porque una decisión del poder Luis Abinader no me aguanta suelto en la calle con lo que viene en este país y tú me dirás ahorita salen dicen ay oye como se pintó él el tierno de que por su niño ay mi niño es el tierno miren aquí las conversaciones que yo he extraído viene el 31 de mayo la pones viendo en mi teléfono porque esto puede ser falso que yo lo hice porque yo soy tan inteligente y tan genio ah mira esto este es el teléfono de él 24 de marzo comprando gorra papá tú estás cogiendo demasiado sol vete la mandé lo único que tiene es el logo en el lado pero tanto de frente como por detrás no tiene eso es lo importante que se ve a juvenil le digo yo para que se sienta bien me dice nítido entonces o sea es una relación afable oh Dios pero ven acá pero vamos a buscar estas que están aquí ven y le voy a mostrar el número de teléfono y lo puedo investigar con quien ustedes quieran porque eso puede ser uno que yo puse escribirme todo eso no eso le iba a decir eso se hace online hay páginas online no pero yo le doy el número para falsificar míralo aquí mire esa conversación viernes 31 de mayo después de la llamada mira le digo me dice me pediste me pediste algo cuando le digo yo me pediste algo cuando me llamaste y lo consulté y hay una posible salida para protegerte y que no te caiga encima algo que no es tu culpa pero eres adulto y respeto tu decisión me dice las cosas se han calmado con el pasar de los días me gustaría mantener eso así por unos días yo le escribo porque recibo una información que dice viene una segunda fase ¿cuál es mi deber? prepararlo mira viene otra vaina protegiendo a su hijo y tengo otra otra alternativa otra opción otro deber que no sea protegido porque ese muchacho es inocente de todo doctor ¿cómo es la relación de su hijo con su madre? porque su madre es que está ventilando todo esto entonces íntima pero ha vivido con ella toda la vida bien pero a usted a usted le pide que no hable que deje eso así pero a la madre ¿qué le dice? bueno yo no te puedo responder esa pregunta porque el abogado habló en Televisión Nacional el abogado que llevó el caso de la madre sí pero ¿qué dijo el abogado? que uno de los mejores abogados penalistas de este país primo de Hipólito Mejía como no da al margen primo de Hipólito Mejía uno de los mejores abogados penalistas de este país ¿y qué dice el señor? en la entrevista según me han comentado me corrigen si no es así que para evitar una revictimización se procedió al sobreseguimiento del caso ajá pero ese abogado es profesor de maestría de derecho y sabe que un tema de acción pública las partes no tienen la decisión totalmente entonces para que eso ocurriera tenía que tener la complicidad de todo el ministerio público el gobierno del PLD y también de una la jueza de niños niñas y adolescentes más reputada de este país doña María Martínez Malagón que fue la jueza que conoce el caso y también dejó eso así que madre oigan bien que madre que sabe que eso es verdad que entiende lo íntimo de su ser que es verdad que tiene el mejor abogado del país y que es rica acepta dejar eso así y a cambio de qué y en función de qué lo va a dejar así no no yo le agrego yo le agrego que no puede y vamos a poner esto claro porque tenemos nosotros que hablarle claro a la gente una acción de esta naturaleza trasciende a papá y la mamá eso lo toma ya el Estado entonces tendría que ser que el Estado decidió dejar que el niño fuera violentado por afuera o sea habría que manejar unos cuartos o un poder para comprar el sistema de justicia pero qué cuarto el caray si esa mujer tenía más cuarto que yo 80 veces que inmensamente rica tú crees que el poderoso en la ecuación era yo entonces y cómo cómo queda eso si usted lo puede ventilar aquí para la gente para que la gente escuche bien de su boca pero yo debo cómo se llegó exactamente una explicación de lo que pasó de lo que ella hizo porque a sinceridad se desestimó yo entiendo que ahí es algo que está haciendo ustedes de que se desestimó es porque realmente no había un hecho punible sin embargo está en mucha nebulosa porque lo traen ahora 18 años después entonces la pregunta mía es cómo se resolvió eso qué fue lo que pasó que le dio el primer paso te lo contesto con todo gusto pero yo quiero porque le doy una explicación a todo el que ha creído en mí por supuesto porque el cobrador se tira dos semanas callado dándole leña ah pero el que cayó torga es una razón humana ese muchacho para mí vale más que toda la puta política y mierda que se hace en este país y es mi deber protegerlo y por eso esta conversación me dice yo le digo fuerza y fe con Dios siempre me dice estoy tratando en la medida de lo posible me dice cuando un muchacho de 22 años dice estoy tratando porque el agua emocionalmente le está llegando y miren los casos que tenemos entonces yo tengo que pensar como padre y yo le digo Dios no nos pone carga más pesada que la que él sabe que podemos llevar me dice estoy de acuerdo las cosas han ido calmando con el pasar de los días ojalá todo pase pronto gracias por respetar mi decisión de mantener las cosas tranquilas para que todo se calme acuérdeme dejarle el número de teléfono para que lo validen para que validen a quien pertenece ese número puedes revisar cualquier fecha sin miedo sin problema que yo no tengo nada que ocultar en mi vida si la tuviera yo creo que su hijo doctor no está actuando en consecuencia con lo que con lo que disculpen no creo que su hijo esté actuando en consecuencia con lo que usted está asumiendo por una decisión de él de no no tratemos de dejar esto así no pasó nada fueron víctimas de una calumnia tanto usted como él yo creo que no sé por qué su hijo tiene esa decisión de mejor dejémoslo así porque lo mejor hubiese sido de que su hijo saliera con ustedes señores parte de la campaña sucia mi padre y yo tenemos una relación nitida eso eso no pasó nada lo que están acusando ahí hubo un problema familiar y ya para no hablar de su mamá pero mi papá no tiene nada que ver con lo que se le está acusando señores no hubiésemos tenido todo este este escándalo usted hubiese seguido trabajando en lo que lo que votamos por usted necesitamos que usted siga trabajando pero yo le voy a decir una cosa su hijo está siendo incluso irresponsable irresponsable porque vamos que vale más o entonces usted va a tener que retirarse doctor de la política porque es que eso va a quedar en duda doctor si su hijo no sale a hablar y a decir mire no pasó nada no pasó nada eso es mentira es una calumnia que le están dando a mi padre doctor eso va a quedar la campaña sucia funcionó perfectamente y él le está aportando a eso entonces primero yo no me voy a retirar de la política bajo ninguna circunstancia primero muerto que les retiro para que estemos claro para que estos mierdas del poder creen si creen que me van a arrodillar que me van a doblegar o que me van a hacer correr no saben de que yo estoy hecho no importa el precio no importa la circunstancia yo voy a echar para adelante ahora bien mira tú tienes que ponerte en los zapatos de un joven niño rico mimado no es un niño ya doctor es un hombre ya pero sí pero una cosa es lo que te dice el acta de nacimiento y otra cosa es que un muchacho que nunca ha afrontado nunca ha dormido sin aire acondicionado no es la misma estructura emocional mía que estoy dispuesto a pelear ante lo que yo me río él se muere para que estemos claros porque pertenecen a una generación de celofán tú sabes una de las vainas que Luis Rodolfo Abinader Corona me quiere hacer pagar a mí tú sabes cuál una de ellas que yo he dicho y repito aquí que cuando él se baje de ahí no le queda otro destino que ser extraditado pero yo lo he dicho eso públicamente y tú crees que él me perdona eso pero yo he dicho que él sabe que recibió cantidades excepcionales de dinero del narcotráfico en la campaña del 2020 y eso junto con paraísos fiscales tipifica el delito de lavado de activos que es inaceptable en el sistema judicial norteamericano ahí me lo van a perdonar eso me quieren agarrar aquí con esta infamia y me van a agarrar a mí hagan lo que quieran que yo de rodillas solo ante Dios y déjame decirte otro dato Joaquín Guillermo fue probablemente el principal recaudador de campaña en el 2020 en el Cibao o sea que también está por ahí le toca colito para si él quiere para si él quiere que llevemos el pleito a otro nivel que él sepa que estamos listos oígalo bien Luis pero Roque no está solo oígalo bien Luis Abinader yo apuesto que tú vienes preso para acá yo lo único que tengo en los Estados Unidos esta casa que te paga cuesta 700 mil dólares más o menos eh que más tengo yo tengo un perro varios Rolex que tengo porque me encantan los relojes me lo ha regalado todo tengo también que me lo ha regalado empresario Cartier yo apuesto todo lo que tenga todo todo lo que tengo apuesto que Luis viene preso para acá bueno los gringos lo que tienen son intereses pero a mí fiscales que se han reunido conmigo me han dicho ese lo traemos y no para Nueva York lo vamos a traer a Miami porque esta vez Nueva York no se va a llevar todo el mérito esta vez viene ya ya en Miami hay uno amiguito de Luis presidente también que nadie habla de ese yo le voy a traer la investigación de un presidente Noriega lo trajeron con la invasión de Panamá Juan Orlando Hernández del que yo fui el investigador del caso lo trajeron para acá está pudriéndose en una cárcel en Nueva York vean lo que son los gringos trajeron también otro presidente preso aquí a Miami nadie ha dicho nada de ese yo hice la investigación ahora hace unos días con un grupo mío y voy a revelar eso Luis Abinader viene preso para acá y es para Miami que viene eso no tiene bajadera yo apuesto todo lo que tengo mire hasta mi perro yo lo apuesto a que Luis viene preso para acá un día después de salir del poder los gringos le van a tirar esa acusación dos fiscales se han sentado conmigo y me han dicho sí ángel la investigación casi está terminada pero no lo vamos a acusar mientras esté en el poder porque tú sabes cómo actúan los gringos excepto no vayamos a hacer una invasión allá como hicimos con Noriega pero no lo vamos a hacer con República Dominicana pero sí lo vamos a traer para acá eso es lo que hay ahora mismo en la mesa y al jefe del partido del PRM también viene preso para acá y al que recaudó 155 millones de dólares Fulcar viene preso también estamos en acuerdo con él ya Fulcar está testificando y está haciendo amarre con nosotros ya porque ya vino y se sentó con nosotros Fulcar el Torito viene para acá Eduardo Estrella ahí no hay bajadera Eduardo Estrella no tiene salida y su esposa está involucrada también en Santiago pero ahora con esta investigación que yo traigo de la niña esta de la popi de la señorita de la jovencita Jacqueline Amalia Miranda Pereira ustedes van a van a entender el por qué esta joven se prestó a tal mezquindad con el gobierno de República Dominicana un gobierno corrupto veo que hace unos días ya ella lo va ya le mandó creo que ya la puso el doctor Roque Espallat es candidato presidencial por el partido Esperanza Democrática informó que su ex esposa Jacqueline Amalia Miranda Pereira interpuso una denuncia en su contra en la unidad de prevención y persecución de la violencia de género intrafamiliar y sexual de la fiscalía de Santiago ya ella hizo un paso pero lo que ella no espera es lo que va a alborotar esto lo que va a sacar esto es terrible lo que yo traigo sigue leyendo abajo el texto Espallat que fue notificado de la querella a través de de Whatsapp por la fiscal Gladys Lenny Núñez coordinadora de la unidad quien le señaló que se le imputa violar el artículo 309 del código penal dominicano que tipifica la violencia de género dijo que en la notificación la magistrada Núñez le advirtió que tenía que abstenerse de intimidar acercarse perseguir llamar ejercer violencia física verbal o psicológica amenazar y utilizar campaña difamatoria en contra de Miranda Pereira España anunció que apoderó abogados para que se encarguen de demandar ante la justicia todo lo que les hayan afectado incluyendo a Miranda Pereira ojalá esta señorita se anime como ella tiene dinero que le brota y tiene un problema que yo lo voy a sacar a relucir un problema grave porque ella hizo esto yo lo voy a sacar aquí en pantalla recuerda que esto es lo que yo he hecho por 50 años ojalá ella se anime y me demande a mí aquí aquí que me demande ojalá se anime esta señorita como ella tiene tanto dinero y tanto poder y como ella me conoce a mí porque ella es de Santiago y sabe quién soy yo ojalá me demande aquí porque si echamos la pelea aquí allá no porque si me demanda allá está bien porque allá ella va a ganar porque allá los jueces y fiscales de Santiago principalmente el 99.9% de los jueces y de los fiscales de Santiago cogen dinero del crimen cogen dinero del palacio cogen dinero de los NAR no voy a terminar la palabra para que no me cierren yaqueline amalia miranda pereira demandame aquí porque lo que yo voy a sacar tuyo es para que tú me demandes aquí sería bueno sería bueno lo que traigo en unos días va a ser algo histórico y no tengo nada personal contra yaqueline amalia pereira miranda nada personal contra ella y menos contra el jovencito que tengo mucho respeto por él porque él es una víctima ojalá venga aquí a miami y se tome un café conmigo para entrevistarlo y que asuma un papel en este caso porque ya él no es un popi ya él no es un niño ya él es un hombre hecho y derecho como que no aguanta más tú aguanta más de ahí porque tu papá está a punto de morir por defender los derechos de todos los dominicanos es que yo estoy viejito ya con 70 a mí me pudieran dar ustedes un trofeo porque yo he llegado muy lejos no pensaba llegar hasta aquí lo que está defendiendo el doctor Roque Espaillat el discurso de ese hombre es para que tú tome acción los muchachos de la quinta pata te tiraron contra el tren te dijeron irresponsable prácticamente yo no yo voy a ser más suavecito contigo voy a ser más diplomático ojalá tú te anime tú que viene a Miami cada rato y me digas angelito vamos acabo de inaugurar un estudio que me lo pagaron unos empresarios yo no porque yo no tengo plata hasta eso lo pongo en el bote que quiero poner y apuesto hasta a ti mi estudio me costó 200 mil dólares y lo pongo también y lo apuesto a que Luis Abinader viene preso para acá anímese apuesto todo lo que tengo me quedo en la calle hasta mi zapato lo apuesto que Luis Abinader viene preso para acá eso me han dicho los fiscales de Estados Unidos hasta este momento estoy pierdo bueno la política de Estados Unidos cambió pero hasta este momento hoy como estamos hoy 11 de junio del 2024 hoy es martes martes apuesto todo lo que tengo todo que Luis Abinader viene preso para acá y esa es la vendetta que tienen y por eso es que quieren destruir al doctor Roque Espallá como creyeron ellos que me iban a destruir a mí esa es la única razón porque mi discurso dice que el presidente dominicano y su camarilla de bandidos vienen para una cárcel de Miami vayan preparando aquí su alojamiento y búsquense buenos abogados porque esto apenas comienza la razón de este conversatorio es por esto tú sabes una de las vainas que Luis Rodolfo Abinader Corona me quiere hacer pagar a mí tú sabes cuál una de ellas que yo he dicho y repito aquí que cuando él se baje de ahí no le queda otro destino que ser extraditado pero yo lo he dicho eso públicamente y tú crees que él me perdona eso pero yo he dicho que él sabe que recibió cantidades excepcionales de dinero del narcotráfico en la campaña del 2020 y eso junto con paraísos fiscales tipifica el delito de lavado de activos que es inaceptable en el sistema judicial norteamericano ahí me lo van a perdonar eso me quieren agarrar con esta infamia y me van a agarrar a mí hagan lo que quieran que yo de rodillas solo ante Dios y déjame decirte otro dato Joaquín Guillermo fue probablemente el principal recaudador de campaña en el 2020 en el Cibao o sea que también está por ahí le toca colito para si él quiere para si él quiere que llevemos el pleito a otro nivel que él sepa que él sepa que él sepa